Vengo a decirte Vengo a decirte que me voy Y que más nunca tú me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste El viento se las llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Y sal y agua nuestro idilio se volvió Eso, eso fue Y sal y agua nuestro idilio se volvió ¡Ay, ay! Pero no olvides que jamás se ha de borrar Que nuestro amor aquello Rema, bandolera, ¡sí! ¡Vitaminas con colombolo! Vengo a decirte que me voy Y que más nunca tú me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste El viento se las llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Y sal y agua nuestro idilio se volvió ¡Eso! ¡Eso fue! Y sal y agua nuestro idilio se volvió ¡Ay, ay! ¡Sí, sí, 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 sí! Llegó el tanzón, compay Al estilo de chico Y todo su sabor El compañero de siempre ¡Venga! ¡Charanga! Pues ahora con todo mi sentimiento Pues así es que yo lo siento ¡Oyele! Una copa de vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados bebieron Los que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que le dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir el pecado Decidieron el pacto de muerte Los padres, los padres, los padres Y jamás ni merecieron ser hombres Van por allá engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Y también para ella A través del tiempo Con su momento de sabor Oye chicos ¿Qué tiempos aquellos? ¿No recuerdas? Pues canta, canta ¡Ándale! Con sentimiento Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se metía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Yo sé que volverás Tú volverás Como cada primavera Tú volverás Como vuelve la noche ¡Anda! ¡Upa! ¡Anda! ¡Esa es la tuya! Volverá la noche Volverá la luna Cuando vuelvas tú Bella cual ninguna Que volverá la noche Volverá la luna Cuando vuelvas tú Bella cual ninguna La luna que te vio Partir no alumbró más La noche que vio a mí En arce oscureció Pero si tú regresas Verás que todo pasa La luna brillará La noche será azul Todo cambiará Volverá la noche Que volverá la luna Cuando vuelvas tú Bella cual ninguna Volverá la noche Volverá la luna Cuando vuelvas tú Bella cual ninguna Y a través de la distancia Y a través del ayer Yo sigo soñando Con tu regreso Por las noches ¡Esa es la tuya! La luna que te vio Partir no alumbró más La noche que vio a mí En arce oscureció Pero si tú regresas Verás que todo pasa La luna brillará La noche será azul Y todo cambiará Volverá la noche Volverá la luna Volverá la luna Cuando vuelvas tú Bella cual ninguna Volverá la noche Que volverá la luna Cuando vuelvas tú Bella cual ninguna Y nos vamos para la casa De Alejandro Vaya que rico Allí está el sabor De la vida caballero ¡Venga! ¡Ay lole, 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 lole! Sabor que tiene mi charanga Caballero ¡Venga! Vaya que rico Domingo al amanecer Vamos a casa de Alejandro Como no hay nada que hacer Seguro nos está esperando Lo mismo que pienso yo Una docena está pensando Como no hay nada que hacer Vamos a casa de Alejandro Llegamos ya Y de una vez Vamos armando Todito No tiene nada de raro Aquí es la casa de Alejandro Voy a Alejandro Anda a una pieza preparando Y dígale a las muchachas Que pastor está cantando Voy a Alejandro Anda a una pieza preparando Y dígale a las muchachas Que pastor está cantando ¡Háganle pues! Ahora sí Aquí está el sabor Háganle el pasito Todo el mundo Vaya, vaya Venga, venga, venga Venga, venga, venga No me la toquen A ver ese coro, ¿eh? Al paso camina, al paso No caes y se va a inventar Al paso camina, al paso No caes y se va a inventar Al paso camina, al paso No caes y se va a inventar Al paso camina, al paso Que al paso Que tú vas bien No importa que me critiquen Pues tú sabes quién es quién Y Hernán pastor te dice Que al paso es que tú vas bien Al paso camina, al paso No caes y se va a inventar Al paso camina, al paso Que al paso es que tú vas bien Al paso camina, al paso No caes y se va a inventar Al paso camina, al paso Que al paso es que tú vas bien Anda Este es el sabor Oye mi jadeo Vaya que rico Por aquí, por allá Ella hablaba de amor Y esta es una historia de amor Hablaba de amor y de felicidad Y lo que tanto creía en su risa Porque ella hablaba de amor y vida Porque ella hablaba de amor y vida Hablaba de amor y de felicidad Y yo se la voy a contar Esto se tiene que saber Una historia como tantas De una mujer como tantas Que confunde el amor real Con la vil necesidad Anda ¿De parte de quién? ¡Venga! Ella hablaba de amor y vida Hablaba de amor y de felicidad Y lo que tanto creía en su risa Porque ella hablaba de amor y vida Porque ella hablaba de amor y vida Hablaba de amor y de felicidad Amor, te daré la vida entera Amor que será la pura realidad Si tú me quieres a mi manera ¿Qué va? Contento yo viviré a tu vera Contento yo viviré a tu vera Unidos hasta la misma eternidad Porque ella hablaba de amor y de felicidad Porque ella hablaba de amor y vida Hablaba de amor y de felicidad A mí esas cosas me daban risa Sabía yo de memoria ese final Llegó deprisa y se fue deprisa A quienes que quieren engañar Música De aquí Y ninguno de los dos estaba en la... ¡Venga! ¡Venga! Ella hablaba de amor y vida Hablaba de amor y de felicidad Y lo que tanto crezca Porque ella hablaba de amor y vida Hablaba de amor y de felicidad Las vecinas de Toledo son algo muy singular Ya que siempre se la pasan, habla que habla sin cesar Pero las vecinas de Toledo son algo muy singular Ya que siempre se la pasan, habla que habla sin cesar Se la pasan murmurando y hablando de los demás Ya no se puede con ella, yo las quisiera matar Yo las quisiera matar, yo también No, tú no, yo también Ya no puedo soportarla Ya no se puede con ella Pero ahora para los vecinos Los vecinos de Toledo son algo muy singular Los vecinos de Toledo son peores que las vecinas Pues se juntan en la esquina tan solo pa' comentar Los muchachos de Toledo son peores que las vecinas Pues se juntan en la esquina tan solo pa' comentar Se la pasan deambulando, barramiando y murmururando Y al igual que a las chismosas, yo los quisiera matar Yo también Pero no, la y la Más que sabroso Contestan las vecinas porque estaban celosas Y después de este canto se parejó la cosa Contestan las vecinas porque estaban celosas Y después de este canto se parejó la cosa Vámonos Y ahora con mucho amor Que viva el amor Por amor Que bonito Amor por amor Que hermoso es vivir De amor siempre en esta vida No olvides que tú es por amor Que a ti te han brindado la vida Amor a la tierra en que hallaste El rumbo a las cosas sencillas Tu alma Tu alma nunca está vacía Por todo siempre hay que luchar Vacía puede ser tu vida Si no tienes nada que amor Amor por amor Que hermoso es vivir De amor siempre en esta vida Amor por amor Que hermoso es vivir De amor siempre en esta vida Y ahora sí Y ahora sí Aquí está el sabor Tus besos alumbran el camino de mi amor Y por ellos Me juego la vida Anda Que no hay bandudas caballero Al estilo cordobés Sí, 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 sí Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Son como un caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Son como un caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Allí Hil ánimo Ilumina el camino de mi amor Con tus besos de miel Panisadenia Sí, 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 erízate Oye, chico... Original Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Y nos vamos, seguimos tropicando Como siempre, al estilo de siempre ¡Vaya que rico! A ver ese coro, a ver ¡Sí, sí, sí! ¿Y el coro? ¡Venga! Tus besos son, toda mi vida Tus besos son, mi mundo estero Tus besos son, toda mi vida Tus besos son, mi mundo estero Tus besos son, toda mi vida Tus besos son, mi mundo estero Tus besos son, toda mi vida Y aquí está el sabor de la cumbia Solamente para románticos Con el más puro sentimiento Al estilo 88, caballeros Para que no haya dudas Estos ojos que yo tengo Saben de malo y de bueno Y tú has visto en mi mirar El amor que yo te tengo Estos ojos que te miran Te han dicho a mi corazón Que el amor que nos tenemos Está lleno de pasión Estos ojos que tú ves Nunca te han dicho mentiras Y el amor que nos tenemos Es para toda la vida Estos ojos que tú ves Que no dejan de mirar En ellos conseguirás Que no te dejé de amar Y aparte de todas las vivencias Que han pasado por estos ojos Lleno de sueños inalcanzables También estás tú Como un triunfo insuperable Estos ojos que yo tengo Saben de malo y de bueno Y tú has visto en mi mirar El amor que yo tengo El amor que yo tengo Estos ojos que te miran Estos ojos que tú ves Estos ojos que tú ves Que no dejan de mirar En ellos conseguirás En ellos conseguirás En ellos conseguirás Que no te dejes de amar Estos ojos que tú ves Nunca te han dicho mentiras Estos ojos que no te dejes de amar Estos ojos que tú ves Estos ojos que tú ves Amor que no te dejes de amar Amor que no murió El grilo de tu ausencia Solamente lo cegó Amor que va pegado Como ven al corazón Amor que se antepone a mi razón Amor desesperado Amor desesperado amor Amor que en sueños va A visitar tu cuerpo Que hoy en otro lecho está Amor desesperado amor Digno de compasión Amor que se antepone a mi razón Amor desesperado amor Que siento lo por ti Amor que hasta la tumba Llevaré dentro de mi Amor desesperado amor Que un día me va a matar Amor si no te veo regresar Amor desesperado amor Amor que no murió El grilo de tu ausencia Solamente lo cegó Amor que va pegado Como ven al corazón Amor que se antepone a mi razón Amor desesperado amor Amor que en sueños va A visitar tu cuerpo Que hoy en otro lecho está Amor desesperado amor Digno de compasión Amor que se antepone a mi razón Amor desesperado amor Que siento lo por ti Amor que hasta la tumba Llevaré dentro de mi Amor desesperado amor Que un día me va a matar Amor desesperado amor Si no te veo regresar Amor desesperado amor Amor desesperado amor Que siento lo por ti Amor desesperado amor Amor que hasta la tumba Llevaré dentro de mi Amor desesperado amor Amor desesperado amor Que un día me va a matar Amor si no te veo regresar Amor desesperado amor Ya lo sabes Te espero eh Amor desesperado amor Y bueno Estamos aquí charlando un poquito Entre amigos Willy Sergio Lito Carlito Y todo el staff El staff goleador del 88 Los herederos Y creo que estamos de acuerdo Con estos pensamientos Sobre Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando voy a la parranda No me acuerdo de la muerte Todo para ti Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando voy a la parranda No me acuerdo de la muerte La mujer que se enamora De la ropa y no del hombre Tiene malos sentimientos Porque la ropa se rompe Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando voy a la parranda No me acuerdo de la muerte Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando voy a la parranda No me acuerdo de la muerte El día que me enamore No aceptaré condiciones Pues el amor nace y no entiende De razas, de obligaciones Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando voy a la parranda No me acuerdo de la muerte Otra vez Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando voy a la parranda No me acuerdo de la muerte ¡Anda! ¡Pero qué tal! Este es el sabor de la charanga Otra vez Pero qué tal ¿Cómo está? ¡Venga, venga! ¡Ya dale, compadre! Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando voy a la parranda No me acuerdo de la muerte Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando voy a la parranda No me acuerdo de la muerte Mujer, si es que tú me quieres Ni pienses cosas malditas Si es honesto tu querer Pues conmigo estás tranquila Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando voy a la parranda No me acuerdo de la muerte Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando voy a la parranda No me acuerdo de la muerte ¿Vos amos duro? Otra vez Otra vez la parranda, caballero ¡A ver, monturo! Ven, 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 ven Si, si, mi charanca es así Si, pa' aquí, mi charanca ¡Vámonos! ¡Cállale, compadre! ¡Pero qué bárbaro! ¡Fua! ¡Vámonos! Mujer, preçu! Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando voy a la parranda No me acuerdo de la muerte Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando voy a la parranda No me acuerdo de la muerte Este es el amor, amor El amor que me diré a ti Cuando voy a la patata No me acuerdo que no Y esto es pa' que lo bailes bien Suavecito Con paso fino ¿Qué va? Ella, canto que le toque bailar Por la cumbia lo que traiga Que duelen las cañitas Vibra Desde el pelo a las rodillas Y es tan lindo su meneo Que lo veo y no lo creo Ella, sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no es el ruido Con paso fino Con paso fino Canta Con paso fino Yo solo bailo Con paso fino Con paso fino Io solo bailo Con paso fino Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino dices Con paso fino cantan Con paso fino solo bailo con paso fino Con paso fino dices Con paso fino cantan Con paso fino Yo solo bailo con paso fino Con paso fino dices Con paso fino cantan Con paso fino Y yo solo bailo con paso fino Con paso fino dices Con paso fino cantan Con paso fino Ay, yo solo bailo con paso fino Aquí está el sabor La danza con todo su nivel Compáye, guerreros para todo un país ¡Venga! Ya deja esos pensamientos que a ti te matan Que se me puede partir el alma cuando te miro Por mi canto tú eres mi amor, eres mi esperanza Por eso a cada paso que doy lo llevo contigo Cuando yo muera te estoy queriendo conferencia Mi testamento lo estoy haciendo aquí a tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Y con cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabajo Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti Este amor que es lo más grande Todo es para ti Todo y todo lo que yo cargo Todo es para ti Todo lo que yo trabajo Todo es para ti Y no te pongas majadera Que ya ves, yo no te prohíbo nada Tú haces lo que quieres Lavas, tachas, las piscinas Y limpias también Anda ¿No te parece que me puedes decir más? No te alcanza Danza pa' ti Y danza pa' ti También Sí, sí, sí Es así que va Venga otra vez Chacha, deja estos pensamientos que a ti te matan Que se me puede partir el alma cuando te miro Tú eres mi canto Tú eres mi amor Eres mi esperanza Por eso a cada paso que doy lo llevo contigo Cuando yo muera te estoy queriendo confedecir Y en esta mente lo estoy haciendo a ti a tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Y con cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabajo Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti Este amor quedó más grande Todo es para ti Todo y todo lo que yo gano Todo es para ti Todo lo que yo trabajo Todo es para ti Y ahora Qué sabor que tiene Qué sabor que tiene Para que se mueran De tibia Suba Chévere compadre Hacemos el pasito de una vez Sí, 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 sí Chévere compadre Qué va Chévere compadre Qué va Oye Pereira Las vitaminas Ya no están Desde que te fuiste Te he quedado un solo Y llorando Más cantaré mi pena Óyeme Sobre mi ventana Tristemente lloro Sombras en mi alma Lluvia y nada más Te siento en el viento Que trae la noche Y me trae tu aliento No puedo olvidarte Y cuando sale el alba Lloro al recordarte Cuando me besabas Y con locura Tú me abrazabas Cuando al oído Muy tiernamente Me susurrabas Entonces llorando Me quedo dormido Y cuando despierto Me encuentro solo Y sigo llorando Y cuando despierto Me encuentro solo Y sigo llorando Regresa mi amor Regresa mi vida Sombras de dolor Dejo tu partida Regresa mi amor Regresa mi vida Sombras de dolor Dejo tu partida Regresa mi amor Regresa mi vida Sombras de dolor Dejo tu partida Dejo tu partida Regresa mi amor Regresa mi vida Sombras de dolor Dejo tu partida Regresa mi vida Regresa mi vida Sombras de dolor Sombras de dolor Dejo tu partida Regresa mi amor Regresa mi vida Regresa mi vida Sombras de dolor Dejo tu partida Regresa mi vida Regresa mi amor 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 Gracias.